¿Qué sería de nosotros sin recuerdos? Sin un espacio para guardar allí los días de barrio, el mapa de la infancia. La memoria es ese lugar donde habita lo que más amamos. Esa parte de nosotros que toma formas inesperadas para construir el rompecabezas de nuestra vida. Ubujada, escrita, cantada, soñada, hablada, silenciada. La memoria, en todas sus formas, estará en la decimosegunda fiesta del libro y la cultura de Medellín. Ven a la zona norte de la ciudad, del 7 al 16 de septiembre, entrada al libro. Personaje invitado de la literatura universal, Frankenstein. País invitado, México. Hay quienes dicen que el lugar de la memoria es la mente, otros piensan que pertenece al corazón. La memoria es la mente, otros piensan que pertenece al corazón.